80 menos, les puedo detectar quienes son naturales, quienes han pintado. No, amigo, 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 esta escena, en esta escena, en esta escena criminal hubo acto de violencia. Si en un lugar, en un espacio físico donde no hay violencia, el pelo cae, y en un lugar donde hubo violencia, ¿por qué no encuentran pelos? A ver, señor biólogo, aquí hubo patancha, patancha, ¿no hay pelo? ¿Qué dirán? No, 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 no. ¿Está entiendo? En un vehículo, se encuentra cambiar, ¿no? Entonces, señores, damos, que si queremos obtener un juicio, lo logramos exigir. Porque ya no nos aprendemos. Señor, en este espacio físico, Por eso yo digo, cada trabajo de escena se debe de filmar, para ver quién trabaja y quién no trabaja, ¿no es cierto? Ya no podemos dar un bate. Miren la superficie de esa pared, arrastre, huellas, vertigales, ¿qué reactivo aplicamos para arreglar una huella? Fumete y oro, lo podemos comprar, reactivo magnético, también lo podemos conseguir, está en laboratorios, en todos los laboratorios, y nosotros practicamos y aprendemos a arreglar. Te revela huella de filares, papel, plástico, cartón, cuero, ya, tu identidad es el cuero, y nos falta un miedadito en la casa, ¿qué hacemos? ¿Alguien nos está posicionando, no es cierto? ¿No es cierto? Te tengo que intentar que nací. ¿Está? ¿Ustedes acertan en la casa sin consulta? ¡Oh! Acá están. Relativo magnético. Si hay una oportunidad, ponemos el reactivo, maestro, y podemos hacer un tallecito, recogemos pelos, fibras, con el mismo material, en las prendas, se van a quedar impresionados, ¿cómo se recoge fibras? Yo también, ¿y dónde es esto? Ah, y en el colectivo, justo viene con una colorada, una transferencia de fibras. ¿Sí querés? Siguiente. ¿Ustedes han visto que hay un sujeto que vende un manual? ¿Han visto? Un sujeto con un solo, un manual. ¿Y dónde ha visto? ¿Han visto? ¿Un manual? ¿El manual del Pen? ¿Han visto? ¿Un solo? ¿El Chile? ¿Hay un libro? Parecido a ese manual. ¿El manual del Pen? ¿No dice cómo ser un buen amante? Y hace mención al indicio. Dice lo más importante, yo lo estoy relatando por el indicio, ¿no? Por cómo ser un amante, yo no quiero que sea un buen amante. Y dice el escritor, Dice el escritor, muchas veces el amante es descubierto porque se olvida que hay indicios que no necesitan reactivos. ¿No? Que tu pareja lo puede cubrir. Si tú consigues un amante que tenga un cabello en frente y una esposa, píntalo. El mismo color lo es José y no hay problema. Eso dice el libro. Pero lo que me interesa es el indicio, ¿verdad? Relata bien el indicio para proceder a este caso. Acá tenemos indicios en una escena móvil. Una escena móvil. Y aclarar, aclarar qué es la escena móvil. Porque en algunas ocasiones vienen amigos, colegas que están haciendo estudios, su tesis. Entonces yo les explico. Hay escena abierta, hay escena cerrada. Y yo les decía, ¿cuál es la diferencia? No, el uno está abierto, el otro está cerrado. No, ya no hay cerrado. Desde el 2010 ya no existe escena cerrada. Eso está en los libros de hace años. Es obsoleto, no hay pasada. Ya existe el espíritu de espiral. Espiral, no. El profesor dice, mirá, espiral no existe. El peine, ¿cómo se aplica el peine? Mínimos 10 peritos de fila y en campo abierto. ¿Y en este vehículo van a ser pey? ¿Van 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 a ser pey? Salida de proyectil o de proyectil de arma de fuego. Pero, observamos un cadáver. Heridas, manchas de sangre. Y en la parte de la ciega anterior de la ciega, otro cadáver. Y la tierra del orificio. Entonces, ¿qué debemos de buscar? ¿Qué debemos de buscar en este cenacón? Hay un córtex cronológico. Este es el vehículo cara anterior y posterior. El vehículo se divide imaginariamente y se divide área 1, área 2, área 3, área 4, 4 áreas. Y de esa manera, así está el cadáver en el interior, de esa manera se potiza la búsqueda de indígenas. Primero empezamos con el 1, parte externa, 1, 2, 3, 4. Y en esa secuencia, describimos los índices. Pero cuando leemos los expedientes, encontramos que empezamos con esta zona. Empezamos desde el sentido contrario. Yo digo, ¿para qué está el sistema del horario? ¿Para qué está? ¿Para qué está? ¿No? No entiendo. Parte externa, mejor parte interna. Pero a veces cuando leen la televisión, las cuatro puertas están abiertas, jalan por acá cadáver y por acá y no hay un orden. Y justamente ese orden se debe repitar. Hueyas de pisadas. Hueyas de pisadas. Si la superficie es blanda, el cuello de roso, se aplica el yeso de París. Mira, que también lo puedo hacer a un taller y le enseño cómo se repone hueyas de pisadas con yeso. Es sumamente fácil. Hueyas de las pilares, otras huellas, tellos, fibra, el resto de sangre, el resto de disparo, esa rumbeada, las moscas, las moscas están en todo donde están en las moscas. Valística y físico y esa rumbeada la que? La cadáver. Toma y muestra que para recordernos los restos de disparo hay otro en juego. solamente que aplicar esas restos en la mano. Si yo disparo hay dos contos, cono anterior y cono posterior. Ya? Entonces, si yo disparo en esta zona va a haber polvo, los tres elementos que voy a encontrar en esta zona. Ese cono anterior y a la vez hay un cono posterior. Por eso, toma y muestra solamente la mano y si se lava la mano, si utilizó guantes, se olvida que ese cono no hay interés, no se proyecta. Si son dos conos, ¿por qué no le toman de cabello, de rostro, de las prendas? ¿Por qué? Entonces, son temas solamente de exigir. Yo quiero que le tomen muestras de tal zona, de tal zona, por eso lo justifican, lo fundamentan. Bueno, siguenos. Aquí tenemos más interesantes que son indicios en marcos. En una audiencia recuerdo que mencioné porque había mucha importancia para determinar el mecanismo de los hechos solamente los incisos temáticos. Y señalé en la audiencia con todo respeto de acuerdo de los incisos temáticos que el hecho se produjo en tal zona y no como dice la curación de tal zona y dijo ¿qué? ¿Hubo neumático? Y confuso. ¿Hubo neumático? No, yo dije neumático, neumático. ¿Qué cosa es neumático? Sangre. Y luego en otra audiencia se vulneró la cadena de custodia. ¿Cómo se aclaró matar a un hogar más blanca? ¿Qué cadena? Si no son hechos reales. ¿Qué cadena se aclaró matar a un hogar más blanca? Estamos hablando de qué objeto o qué instrumentos utilizamos. No se respetó la cadena de custodia. En el reúno tenemos la muerte que nos salen en nuestro protocolo. ¿Quién le toma muestras a cada vez? ¿Quién le toma muestras a cada vez? ¿El médico? El encroxeador. ¿Quién es el encroxeador? ¿De dónde le toma muestras para determinar el dosas típico toxicológico? ¿De dónde? ¿Ya lo perturbaron la cavidad? ¿Ya? Está como una tina de sangre. Vete su poco. ¿Qué decidió? Después dice en el protocolo uniforme dice examen muestra de sangre. Pero no señala el lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué no se toma muestras de la veneración morada? ¿Por qué no le toma muestras el perito, el especialista en ese tema? ¿Por qué no toma como dice la señorita el encroxeador? ¿Es su función? ¿Es su función? ¿Es su función? ¿Es su función formada en el informe de protocolos de cárcel? No, no lo dice. Entonces tenemos que investigar. Miren, imagínense cómo se investiga el crimen y a la vez cómo fue el procedimiento. ¿No? Explicar a la sala, al investigador, al fiscal que fue así está mal porque no aplicaron la cadena de estudio. Ahora, se recogen la cavidad craneal, en otro lugar, proyectiva. ¿Quién lo recoge? ¿Quién lo recoge? ¿El médico? ¿El encroxeador? ¿Eso no tiene malístico? ¿Quién lo recoge? ¿Se aplica a la cadena de estudio? ¿Se marca ese proyectil? ¿Se pesa el proyectil? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué investigación? Científica. Las prendas que tiene cada vez. Lo retira, hace una bola, hace el pelot de fútbol debajo de la mesa. Luego, si se acuerda, lo remiten a la generalística. Y si no se acuerda, desaparece. ¿En qué caída de custodia estamos hablando? Yo tenía un caso, tenía un caso y las prendas más aún, no fue materia de estudio en la escena. ¿Qué opinas? la escena se debe realizar todo el estudio relacionado a la escena. Toma de muestras. Esa prenda ya de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Esa es la secuencia. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. No se olvide. Ese es el adecuado procedimiento de la búsqueda e inicios de las prendas. Y luego que lo bote que la pelota que lo tiene y no sé, pero ya hice el trabajo. Ya exigía al perito que realice esa labor. Pero a veces se confía y dice, no, ella es la mujer que lo toma bonito o que es bonito. No es bonito. Yo existía mucha necrose. No es bonito. Así lo resina. Siguiente por favor. Otra pregunta. Pedicia biológica que se decreto. Ya la doctrina dice, gracias al trabajo del forense se va a determinar el aspecto reconstructor y con ese aspecto reconstructor de la morfología de la mancha de sangre vamos a determinar el necajismo de los hechos. Es cierto, pero se realiza en los informes que usted realiza está ¿cómo determina el aspecto reconstructor? Yo creo que no. Y no es difícil porque la mancha de sangre te dice cómo cumplió. Te dice cómo cumplió. Yo sin ser biólogo o la experiencia en este trabajo puedo determinar cómo cumplió. Y quiero llegar con esta dieta fotográfica. Las flechas verdes nos indican que la persona que perdía sangre estaba inmóvil, detenida. ¿Ya? Entonces, goteaba de forma vertical. Siguiente. las flechas coloras nos indican que hubo un movimiento. ¿Ya? Ya no son goteos, es proyección. Hay proyección. Hubo un movimiento. Las flechas de color amarilla nos dicen que avanzó. O sea, perdía sangre pero avanzaba. Y nos dice hacia dónde avanzaba. Se va para allá, se va de frente y se va a la izquierda. Eso nos dice la misma mancha de sangre. Y eso el biólogo tiene que referenciar en su dictamen. Y sería bueno que analicen esos dictamen y en su momento exigan que se cumpla este trabajo. Siguiente. Hay un reactivo conocido como hazlen. ¿Y para qué sirve? Para revelar las manchas de sangre si fueron recientemente lavadas o limpiadas. O sea, puede ser dos horas, tres horas, o sea, recientemente antes de las 24 horas. ¿No? Y de repente hicieron un martillo para hacer una bebida y lo lavaron. Ese reactivo va a permitir que aparezca esa coloración de la azulina y nos orina aquella mancha de sangre que lo lavaron. ¿Ya? En una ocasión siempre a cargo de los hechos reales llego al servicio un día domingo y mi colega el perito dice tu caso de clima como a sonrío es una zapatía con mi casa. Y viene un casazo y acá está el cuchillo. Y le hacía el cuchillo dentro de una bolsa plástica. Y qué bueno es tener una experiencia reconoce la sangre con el de él con el pato. Esto no es sangre. Esto es pintura. No, es sangre. Pintura. Háblen. No es sangre. Pero me interesó el caso y dije voy a ver y oír esta escena porque era un reto y este caso es mejor que el caso del clima de Ovoa sonrío porque yo vi el caso del clima de Ovoa sonrío. Me voy a la morgue temprano y Dios es grande ¿no? Dios es grande porque ya estaban como cinco canales lavados y justo este cadáver esta dama estaba como esperándome y yo voy al vecino y voy a hablar con el caballo y me recido así no le meto así que se morría así y su mano es así y entonces como el cadáver le dijo que estaba esperando con la venia con la venia de los orenses voy a decir presentaba heridas contusas con características del abuelo del martín del fiero ¿ya? ¿y cómo se presenta esa característica? principio de correspondencia característica un principio generalismo se presenta como media luna no es todo el círculo del martín sino media luna ¿por qué? por ese golpe que deja media luna cuando ya lo cortan la piel ahí en el hueso recién está todo completo pero en la piel es media luna yo dije este martín la portero con martín y ese pedido ya perdió porque él dijo con cuchillo pero en esta zona tenía la herida en forma de mechica ¿qué puede ser? ¿qué instrumento puede ocasionar una mechica? lo pregunté a todos los médicos que estaban de servicio y ninguno dijo un clinche un pito de gotea y así todo pero yo decía que no podía ser ya bombicidos y encontré los pesos dentro de una de las heridas encuentro una pequeña capa color crema color crema una capa llámonos pesquisas por favor pesquisas soliciten nuevamente para llegar a la escena porque tú no es cuchillo acá hay un martillo y etc me falta saber qué instrumento ocasiona esa herida la mechica fuimos a la escena encontramos el martillo le aplicamos ese reactivo positivo justamente esa foto es de ese martillo estaba lavado el martillo la colocamos dentro de un escritorio un criminal asesina no va a lavar va a guardar algo no en el escritorio entonces indicio psicológico es alguien es alguien de ley o más es de ley de la clase indicio psicológico ahora buscarle ese instrumento de la mechica cantidad de sangre que piso en la pared hay una mesa ocho sillas que me ayudó a orientar esa pequeña capa de color crema cuando observo que las sillas titánicas tenían las patas de color crema reviso silla por silla encuentro una de las sillas que le faltaba el jebe la base era cuadrada así era la base levantó la silla le faltaba el jebe y en esta zona le daba la B y había sangre había tejido y había pelo y en la parte de la cendalera la cara interna de la cendalera estaba de sangre de proyección quiere decir que el autor o autora había agarrado la silla cuando ya estaba la persona herida en el piso lo remató agarró la silla y lo remató y por qué los ojos por qué no había otra zona indicio psicológico por qué porque lo conocía sigo diciendo no me mates no me mates y en el ojo los ojos en la fe en la zona gracias a esos indicios de interés criminalístico encontrado en amor bien esclarecimos el caso de quien era la embriada doméstica con el esposo el esposo le había dicho ya mi esposo estaba vijita tú vas a ser la reña de la casa entonces le dije ya no quería hacer caso oye vale acá no ha sido caso limpia acá entonces no te pago no me pagues y empezamos y la señora ya no se cansada y dijo te voy a regresar a tu pueblo y le metí una cachetada así que le metí una cachetada dentro de ahí y ahora vienes a levantarme la voz para que le metí la cachetada la chica hace el texto que se va a la calle regresa y coge el martillo por atrás le van a cantar la señora cae pero ella estaba con vida y con la silla lo remata gracias gracias a que con unos pequeños indicios en medio de 24 horas se cubrió el caso y esos casos bueno están para salir en un libro y ahora un momento de compartir con fotos con frustrados aquí vean que importante se ha tenido un indicio y también me puse a pensar y que hubiera pasado si no iba la mano ¿qué le pasó? gracias al estudio psicológico de los pelos se terminó que era esa joven y la joven también presentaba lesiones lucha y defensa y ahí en el acto yo como si la verdad por esto eso fue motivo inmóvil pero por eso yo creo de que si no hacemos un trabajo donde se exija vocación mística ganas de que de esclarecer vamos a esclarecer un caso la verdad y a veces me dan ganas de cada caso que se presenta que debe estar ahí pero a veces es imposible es imposible porque siempre hay un servicio que se cumplir hay peritos que están atentos a esas jugadas pero llaman lo que ocurre solamente les estoy contando algunas experiencias donde gracias a un pequeño indicio se deberá esclarecer este programa siguiente por favor este ser reactivo todo está ¿lo conoce? es como una una pastilla llena de sol que se produce en ese frasco de vidrio que tiene un líquido reactivo se lo mezcla y se aplica si hay alguna sospecha de que hubo acto de violencia donde hubo sangre se aplica ese reactivo y comienza a aparecer la muerte sangre con los dos siguientes si usted recuerda del caso de Cañete le designaron a una fiscal dama aplicaron el luminol y detuvieron a un ingeniero los peritos de medicina legal luego fueron los peritos de criminalística y con el club Star tuvo otro resultado entonces la verdad para mi mejor propiedad tiene el club Star forense que el luminol ¿ya? siguiente hay que diferenciar lo que es una pistola con un revólver y para ello tenemos un pequeño video donde se muestra como ese ciudadano realiza un disparo y sale a proyectil e inmediatamente se inyecta por el centro de cama en el lado derecho un casquillo y para que nos sirve esta escena para al ubicar el casquillo podemos inferir cual era la ubicación de la persona o del sujeto que le realizó el disparo y también nos puede inferir de que hubieron personas que manipularon ese casquillo y lo dejaron en otro lugar entonces tenemos que revelar un pollo de laquilares en ese casquillo en otros países lo conocen al casquillo como vaina con vechica vaina pero en Perú lo conocen como casquillo solamente le hago mención porque hay algunos libros que dicen vaina y la pistola tiene la propiedad de que se se abastece realmente con una cacerina una cacerina se incluyen los cantutos y como está en la venta fotográfica se abastece de esa manera lo que no ocurre es el revólver el revólver tiene un tambor una cámara conocida como tambor es una cámara aspiratoria donde se introduce se abastece los cartuchos y cuando realiza el imparo no eyecta el casquillo se queda en la cámara y es por eso cuando a veces no se encuentran casquillos en ese necrime podemos también inferir que utilizaron un revólver también es bueno diferenciar lo que es un cartucho un casquillo vaina y un proyectil cartucho es el conjunto completo este es un cartucho porque está completo no ha sido disparado no ha sido perjudicado cuando ese cartucho se introduce en la caserina luego se afectó en el imparo lo que sale lo que expulsa es el proyectil o vana es lo que ocasiona la lesión o la muerte y lo que queda o lo que eyecta lo que queda en la escena o eyecta es el fusilo pistola o en esa arma de fuego es el casquillo después lo saben o conocer para diferenciar al para diferentes y lo que sea y lo que sea